El hombre de Arte Los bolados vas... En el pobre Arte porque después... Seguro. Este mal, Este mal, mira, mira, para, 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 Naciendo fe, naciendo fe. Bien, el hombre, el hombre, seguro, aseguro. Bueno, ah, ¿cómo le va? Si llega Este mal, que no habla aquí, ¿sí como no? Escúcheme. Estoy, estoy, estoy acá, estaba activando con el auto, si usted va a venir a mirarlo para el negocio, seguro, adónde está usted, ah, sí, bueno, escúcheme, usted, usted siga derecho nomás, va a ser unas 12 cuadras más o menos, aseguro, aseguro, va a encontrar un almacén con unas garrafas, afuera, unas garrafas verdes, seguro, ese es el almacén del Germán, no, ahí no es, no, no es, siga derecho, se va, se va, se va, va a encontrar una carnicería, Sí, a mano izquierda, a mano izquierda, seguro, seguro, a mano izquierda en la carnicería, bueno, no, no, no tiene nada que ver, no, si usted no pesa carne, ni mire para ahí, porque no, no, siga, siga derecho, le va a salir un perro blanco, seguro, le encanta correr, le encanta, usted viene en moto, no, o en auto, ah, no, le encanta correr en moto, le encanta, seguro, está, ahí dobla a mano izquierda, cómo viene a ser así, cómo decía, así, como, seguro, como, como quien va, pero, pero quien viene, viste, y, y, y después va, va a pasar, seguro, una casa que tiene, exacto, 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 sí, sí, usted venga a ser derecho nomás, el olor lo va a traer nomás, sí, porque yo estoy cerquita de un, de una chanchería, está, cuando siento olor a chancho, ahí está cerquita, una casa que tiene unos horcones blancos, bueno, lo espero, lo espero, el hombre va a venir, seguro, va a salir el negocio, me voy a lavar, este cachiro viejo, lo voy a lavar, porque hay que hacer las platas para fin de año, seguro, muchachos, te vas, negro viejo, te vas, sí, te vas, el hombre te compra, muchachos. Bueno, como anda, colega, bien, el señor, recién hablé con usted por teléfono, ah, usted es que está interesado en el cachillo, exactamente, pero me costó llegar acá, es que es imposible la indicación que le diera, bien fácil, sí, pero me, 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 me perdí, seguro, sí, sí, yo veo que usted tiene la cabecita, me va a maruzar, el tema del cigarrito, no se puede fumar, bueno, vamos, pero seguro, aquí nadie fuma, bueno, pero perdón, perdón, no, 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 pero yo no me puedo, ah, tírelo, así, porque si no, 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 no me siento bien, bueno, este es el cachillo, hace años que me acompaña, estoy en pescarles, ahora les voy a empezar a mostrar y veo que esta derechito esto es mi reliquia, seguro, yo voy por el tema de la fiesta pero me parece que esta medio en llanta no, no, yo veo que usted sabe bien poco colega, yo le voy a explicar aquí tiene bastante aire, lo que falta es un poquito abajo con un poquito de aire ya se acomoda perfecto, perfecto, especial ahora les voy a mostrar el motor este auto, el motor, aseguro, nunca fue tocado ese motor, asi como usted lo ve, un chiquirito esto, no he controlado nunca cuanto me ha dado por litro pero yo creo que me da algo de 120, 100 kilones por litro y ahora yo le pregunto, le hago una pregunta, pero usted no se me va a enojar no, según depende no, pero preguntene mas porque vio que este auto tiene sus años, hasta la querosena, agua no mijo, ay que brutalidad, por el amor de dios que es tipo mas bruto que usted pero no, lo que pasa es que yo estoy acostumado con estos autos nuevos esto tiene aire acondicionado, este tiene edición hidráulica este tiene música, este auto, tiene todo mijo bueno ahora le voy a mostrar adentro, porque aquí usted es un avión y después vio el cargamento que tiene arriba y eso que vamos a hacer con eso eso va todo regalo cuando usted negocie conmigo se lleva todo mijo, vio ahi esta incluso ahi adentro, ahora yo le voy a mostrar otros teque teque que tiene que va a quedar encantado y esto tambien se va vio para que es eso? ah mijo, y seguro usted no sabe nada esta puerta, porque si algun dia se le cae alguna de las que tiene la conozca esta y sigue con puerta vio ahi calza aca calza, calza solo y ese gato? ay mijo me extraña la pregunta esto para cuando usted pinche si usted no sabe que cuando pincha tiene que tener un gato pero y el trabaja solo entonces? trabaja si mijo trabaja el dia que usted pinche usted va a ver que lo va a precisar si escucheme si este cachilo es una cosa robustica hecha al ojo por ciento pero garantido como por cien años mirado ahi tiene todo el periferio si y esto es complicado si porque si usted no sabe el marca 140 eso anda un mas seguro pero yo porque lo entiendo vio usted no se le voy a dar rancho mire usted va a ver que lo anda es pecado mire 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 un poqui mire un poqui ay muerto qué jajajajaja me dijo que le hubiera poquito humo que salia jajajajajajaja pero colega pero no es nada No seas más Coleg... ¡Colega! ¡Colega! Pero escúchame, no hablamos ni de precios ¡No, no, no! ¡Pero él está loco! ¡Pero él va a disparar por un poquito de humo que sale! ¡Sí! Un poquito de humo, pero es normal, colega ¡Bueno! ¡Hace un día hasta el mate el hombre! ¡Sueve el mate! ¡Sueve el polomero! ¡Muchísimas gracias! ¡Sueve el polomero! ¡Bueno! ¡Pah! ¡Bueno! ¡No salió el negocio! ¡Ese hombre! ¡Bueno! ¿Qué va a hacer? ¡El hombre no gusta de humo! ¡Una cosa rarísima! ¡Eso lo voy a matar! ¡No sé! ¡Pero qué cosa bien rara! ¡Perdí bruto el negocio! ¡Este auto no me hagas así! ¡Muchas! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Ha de ser el hombre que se arrepintió! ¡No! ¡Es otro! ¡Mirad! ¡Es otro! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Eh! ¡Por el auto! ¡Toy aquí! ¡Ah! ¡Si quiere! ¡Venga! ¡Miradlo! ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Apa! ¡Que con este auto va a tener suerte! ¡Aquel se apinchó! ¡Vete! ¡No! ¡Ojalá que no me hagas tanto el bicharraco! ¡A ver qué ha de ser! ¡No sé! ¡No sé! ¡A aplicar para el hombre cuando venga que un poquito de humo sale! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé!